Los explosivos iban a ser utilizados por las FARC para un atentado directo contra. Allá en el sector de Vuelta a Candelillas, ahí estos bandidos habían colocado cinco canecas de cinco galones. Este es un medio de transporte sobre el río Mira. También con información de la población civil, se lograron buscar y se ubicaron y se hizo la explosión correspondiente con el fin de evitar este atentado terrorista. Esto se le atribuye a la columna móvil Daniel Aldana. La oportuna información de la comunidad permitió al ejército develar el plan de la guerrilla. La ofensiva militar se mantiene en el departamento de Nariño, especialmente en la costa pacífica nariñense.